Lo que vamos a hacer ahora es dedicar 20 minutos largos a hacer un speed networking. Entonces, tenéis que llenar 1 minuto 59, yo os voy a dar la señal cada vez que arranque el crono de cada vez que arranque el crono. La señal cada vez que arranque el crono de cada vez que arranque el crono.